Maravillas de lo perdido Una de tantas historias Este, nuestro primer paso Jugamos, vagamos Entre miles de sueños Sentimientos, cuentos De un viaje a la eternidad Vidas distintas Caras que desaparecen Un cielo que ve que ya no somos los mismos Un final, caímos de la nada Ayer aprendimos Y hoy rompemos el silencio Desatando maravillas En un mundo perdido Maravillas de lo perdido De que no sepas En un año cualquiera Bye, yeah, yeah Yeah, 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 yeah